Para los más pequeños no es fácil ver asar castañas, una práctica muy ligada al otoño. Los de este colegio de Alcaudete han tenido el privilegio no sólo de ver cómo se preparan, sino también de comer las calentitas. La castañada es parte de la iniciativa El Otoño y sus Frutos que han tenido los profesores y directivos del Colegio Virgen del Carmen. La propuesta incluye una exposición de frutos secos y carnosos de esta época del año, tanto los del terreno como los más exóticos, los alumnos encantados. Me ha hecho sentir muy impresionado y me ha alegrado mucho conocer las frutas diferentes. Sí, porque así aprendemos más de las frutas del otoño. Que he visto frutas que yo no las sabía y ahora que las he visto ya me las sé. Además de Lúdica es una actividad docente para estos pequeños de entre 3 y 12 años, algunos de los cuales desconocen lo más cercano. La mazorca esa, como se diga. ¿No las habías visto? No. ¿Pero sabe que de ahí solo sale de ahí? Sí, la palomita. ¿Y no las conocían, no? No. ¿Las aprendían? Sí. La idea es que conozcan en las aulas, en los libros y también de una forma directa el otoño. Si se lleva a cabo mediante, pues visualmente viéndolo, viendo en qué consiste ese producto, cómo se ha obtenido, cómo se coge, cómo se recolecta, cómo se guisa, pues realmente yo creo que a nivel pedagógico pues también es un factor fundamental. Que sepan por qué unos son carnosos, por qué otros son secos, cuál es su sabor, cómo son su textura, sus colores, porque todo eso también les va a favor aprender los colores, que entre años siempre les cuesta dar al principio un poquito de trabajo. Bellotas y madroños, que son tan próximos, pero también aguacates o chirimoyas, menos dadas por estos parajes, han acaparado la atención en un día de clase que para los más pequeños ha sido muy especial. Bueno, pues.